Bueno, y damos inicio a la información precisamente, Karina, con relación al rescate que logra realizar el comando antisecuestros. Una mujer había sido secuestrada del día sábado por un grupo de hombres armados que estaban solicitándole a la familia un millón de quetzales. Luego de una negociación, ellos aceptan 50 mil quetzales. Sin embargo, se le dio seguimiento por parte de este grupo élite de la Policía Nacional Civil y logran finalmente la captura de cinco hombres. Al momento, ellos intentaron abrir fuego en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, fueron reducidos. Aquí tenemos las imágenes, son más que elocuentes, dos armas de fuego incautadas, también hay munición. Y los 50 mil quetzales que les habían entregado a ellos, esto producto del secuestro que habían realizado de esta persona. También lo más importante y que hay que resaltar en este caso es que la mujer fue rescatada sana y salva. En este momento, ella ya se encuentra en su residencia con su familia luego de esta labor de rescate por parte del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. Una acción bastante rápida, la que fue realizada por parte de los agentes. Y es que son varios aspectos a destacar en torno a esta nota, vean ustedes. Tanto el rescate de la víctima en este sentido, sana y salva, como bien mencionaba don Francisco anteriormente, además de la captura de los responsables. Y es que vean, todo esto se ejecutó a la altura del kilómetro 34 de la ruta al Atlántico, lugar en donde se neutralizan a estas cinco personas presuntas secuestradoras que huían en un vehículo decomisándoles dos armas de fuego, don Francisco. Además, también se destaca que esto es como resultado de un trabajo de investigación criminal e inteligencia policial, ya que expertos del Comando Antisecuestros llevaron a cabo todo un seguimiento específico. Y como le repito, lograron neutralizar a estos presuntos secuestradores a la altura del kilómetro 34 de la ruta al Atlántico. Estos se hacían reconocer bajo el nombre de los temibles del Oriente. Este es el nombre de la banda, así se denominaba entonces esta banda de secuestradores, don Olmedo. Así es, y es que en su momento, el vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, daba declaraciones con respecto a la forma en que se logra la captura de estos presuntos secuestradores. Este día, la Policía Nacional Civil, a través del Comando Antisecuestros de la Subdirección General de Investigación Criminal, ha logrado el rescate de una víctima de secuestro. Sana y salva, la víctima se encuentra en este momento en el seno de su hogar. Luego de 72 horas de conocimiento de que había sido secuestrada, exigían un millón de dólares. La Policía Nacional Civil, inmediatamente acá, en el kilómetro 34 de la ruta al Atlántico, reduce al orden a cinco presuntos secuestradores, a quienes se les ha incautado armas de fuego, dinero y el vehículo donde intentaban escapar. El Comando Antisecuestros manejó esto inmediatamente al tener conocimiento a través de la denuncia. El manejo victimológico, el manejo de crisis, el asesoramiento por parte del Comando Antisecuestros logra hoy la detención de los presuntos secuestradores. Pero más importante mencionar, la liberación sana y salva de esta víctima de secuestro que ahora se encuentra en el seno de su hogar. Y vean ustedes, aunado por supuesto a las declaraciones de la Policía Nacional Civil, Valdemar Gómez también tiene más detalle acerca de esta captura que se ejecutó en la ruta al Atlántico. Estos presuntos secuestradores que aparentemente integran la banda de los temibles del Oriente. Detenían consigo entonces a una mujer ya mayor de 50 años, quien fue rescatada, sana y salva. Pero hay más detalle acerca de esta labor de rescate que se ha llevado a cabo. Por supuesto, porque el subdirector general de investigaciones, Valdemar Gómez, también llegó al sitio y en su momento dio estas declaraciones en cuanto al trabajo del Comando Antisecuestros. Claro que sí, es importante dar a conocer el trabajo del Comando Antisecuestros de la Subdirección General de Investigación Criminal de Policía Nacional Civil. El día de hoy se impacta a un grupo criminal que se dedica al secuestro. Precisamente el día sábado, en horas de la mañana, una fémina fue secuestrada. Estuvo en cautiverio desde el día sábado hasta el día de hoy, en el cual era nuestro objetivo que estuviera sana y salva. Y precisamente ese es el éxito que nuestros equipos de investigación, por supuesto, haciendo uso del método científico y esas técnicas de investigación, pues se logra impactar a este grupo criminal que se denomina los temibles de Oriente. Y, por supuesto, también la víctima que hoy está sana y salva es lo que nos satisface como Policía Nacional Civil y reconocer ese trabajo comprometido en los equipos de investigación, como lo es el Comando Antisecuestros. Y vean ustedes, los secuestradores entonces exigían la cantidad de un millón de quetzales para liberar, en este caso, a la víctima, una mujer de 55 años. Sin embargo, fueron capturados entonces en la ruta al Atlántico estos cinco presuntos secuestradores, quienes al mismo tiempo han sido identificados por elementos de la Policía Nacional Civil. Edwin Efraín Castillo es el primero que se identifica, Castillo Pereira, de 37 años, Rigoberto Canranza Duque, de 27, Oscar David Diegues Antuche, de 22, William Osvaldo García, de 23 años, y Rubén Danilo Barrientos Pereira, de 23 años de edad. Y es que vean ustedes, todos ellos, después de ser capturados, obviamente se les decomisó, como ya se les había detallado anteriormente, 50 mil quetzales en efectivo. Además de ello, armas de fuego, joyas, y vean ustedes, teléfonos celulares, a través de los cuales se tiene conocimiento que también establecían comunicación con familiares de la víctima. Sin embargo, todo esto se pudo ejecutar con éxito, don Francisco. Así es, y también se logró localizar el vehículo que era de la víctima, una camioneta que ellos iban a vender luego de haber cometido este secuestro. Pero tenemos más información, porque también Jorge Aguilar nos muestra el vehículo donde se conducían los presuntos secuestradores, el cual fue incautado. Este es el vehículo donde los presuntos secuestradores se conducían a bordo, luego de intentar escapar, cuando aparentemente ya tenían complementado todo el hecho criminal. La Policía Nacional Civil inmediatamente ha liberado sana y salva a la víctima, a través del comando ante secuestro de la Policía Nacional Civil, que ahora se encuentra en el seno de su hogar. El trabajo de investigación y manejo victimológico logró la detención de los presuntos criminales, quienes se conducían a bordo de este vehículo, y en el kilómetro 34 de la ruta del Atlántico, fueron reducidos al orden cinco hombres, a quienes se les incautaron armas de fuego y dinero en efectivo. Ahí tienen entonces ustedes de manera ampliada todo lo ocurrido, paso a paso en este proceso de rescate. Lo importante, don Francisco, en este caso es destacar el reportar, el establecer la denuncia pertinente, el involucrar en este caso al comando ante secuestro, en un caso tan sensible, tan álgido, y que por supuesto está la vida de por medio. Así es, hay que tener confianza, dice la Policía Nacional Civil. Este comando ante secuestro se ha, bueno, ya en varias oportunidades ha tenido efectividad en cuanto a este tipo de situaciones. Si bien es cierto, en Guatemala la cantidad de secuestros que anteriormente ocurrían ha bajado y esto es derivado de este grupo de antesecuestros, que son personas que están especializadas específicamente en esto. Ellos escuchaban las llamadas telefónicas y de esta forma logran ubicar a los secuestradores y al momento en que recibían estos 50 mil quetzales, que fue el dinero que ellos pactaron finalmente, son capturados sin que se dé ninguna persona herida y logrando rescatar con vida a esta mujer de 55 años, como les indico, ya se encuentra en su vivienda. Estas son las imágenes, vean ustedes las armas de fuego que portaban, teléfonos celulares con los que se comunicaban con la familia y sobre todo los 50 mil quetzales que ellos habían aceptado para dejarla libre, sin embargo, se presume que nunca iban a dejarla libre, sino que inclusive ellos la intención era quitarle la vida. Pero bueno, afortunadamente y gracias a esta acción del comando antisecuestros, ella ya se encuentra en su residencia. ¡Gracias!